Avanzar hacia un futuro verde, inclusivo y sostenible, sin dejar a nadie atrás, es posible. Una transición justa es esencial para alcanzar los objetivos económicos, climáticos y sociales y de desarrollo en América Latina y el Caribe. Los mercados laborales evolucionarán a medida que nos dirigimos hacia una economía de cero emisiones netas y continuamos profundizando las tendencias actuales de digitalización. Algunos empleos cambiarán o desaparecerán, pero otros nuevos van a surgir. Por ejemplo, para el 2030 podríamos generar hasta 15 millones de empleos netos en áreas como la energía renovable y la agricultura sostenible. Es fundamental que pongamos a las personas en el centro de nuestros esfuerzos para aprovechar el potencial que ofrece la transición verde. El desarrollo de capital humano debe ser una parte central de los esfuerzos de descarbonización. Los países deben invertir en el desarrollo de habilidades, adoptar estrategias para promocionar empleos verdes y fortalecer los sistemas de protección social. También es necesario anticipar los riesgos sociales de la transición. A medida que avanzamos hacia un futuro verde y sostenible, también debemos asegurar de que los hogares pobres y vulnerables afectados por cambios en los precios de, por ejemplo, alimentos o energía, reciban una compensación adecuada. También debemos encontrar nuevas fuentes de ingresos fiscales para financiar inversiones sociales. Asimismo, la colaboración con las comunidades locales es fundamental para fortalecer la gobernanza climática y garantizar que nadie se quede atrás. Lograr una transición justa implica comprender el contexto y las necesidades locales e involucrar a todos los actores en un diálogo continuo de planificación e implementación. Estamos comprometidos con esta agenda en el BID porque sabemos que es posible.